¿Qué tal? ¿Cómo están? Futuras Líneas de Graffiti Ya saben, yo soy Axel y esta semana vamos a hablar de un tema que me han pedido incisiva e insistentemente en nuestras redes sociales que es cómo hacer un 3D desde cero En esta semana, pues les hicimos caso vamos a subir un video de cómo hacer un 3D desde cero y bueno, pues tenemos a un grafitero que pues desde mi punto de vista no es el mejor de todos no es el que pinta más chingón y mucho menos pero por lo menos tiene idea de lo que está haciendo el pendejo este, ¿no? y pues sí, efectivamente estoy hablando de mí mismo, ¿no? voy a subir el proceso de un 3D que hice no tiene mucho, tiene un par de semanas lo grabé todo, todo el proceso prácticamente desde cero desde el trazo, el iluminado, el rellenado el difuminado, etc, etc ¿Quieres ver cómo quedó todo el proceso? Ya saben, no te muevas, yo soy Axel y este es Grafoguan y comenzamos y pues bueno, futura energía del graffiti vamos a seguir con el, lo di como lo dije en la presentación, vamos a hablar de un graffiti 3D lo vamos a hacer desde cero ¿Cuál va a ser el proceso en este caso? Tienen que ser varios videos para que quedara explícitamente claro cómo se hace un 3D con un solo video no aprendes no es suficiente ni quedas como todo un experto ni tus vuestras van a quedar chingones a partir de ver solo un video el video que vamos a ver ahorita va a ser todo un proceso lineal lo vamos a dejar correr todo para que ustedes lo vean y aprendan cómo aprendes a hacer un 3D cómo aprendes a difuminar como se los he dicho desde los primeros videos viendo a otros grafiteros pintar y bueno, para aquellos que no tienen chance no saben dónde son o que no hay expos muy cerca en fechas cercanas por eso decidí hacer este video paso a paso grabando todo el proceso espero que les guste que les quede claro si no, ya saben aquí en la caja de comentarios pueden dejar las dudas en futuros videos vamos a narrar ahora sí durante el proceso completo cómo es que vamos a ir haciendo la pieza por ahorita nada más que tengo una probadita de cómo es el proceso prácticamente desde cero seguramente lo han visto en otros canales pero no es el mío ni con mi técnica les repito todos los grafiteros tenemos técnicas diferentes así es que ya saben yo soy Axel este es el video y comenzamos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Esta técnica que ustedes ven ahí es la que yo empleo Hay quienes ocupan más tonos, menos tonos Difuminan más, difuminan menos X Pero como les repito desde un principio Todo lo que comparto en este video es en base a mi experiencia Y bueno, pues hablando de un tema que nos truje a todos Y que nos interesa más que incluso mis 3D Es el sorteo de los plumones que estamos haciendo Y pues bueno, la neta es que la aceptación de la banda ha sido bien grande Les agradecemos a todos esa participación que están teniendo con todas nuestras dinámicas Y bueno, pues esta es la foto del ganador de la dinámica anterior de las dos cajas de aerosoles La neta es que chingón, el güey vino hasta acá Hasta el sur de la ciudad, desde el oriente de la ciudad Para pues llevarse sus dos pinches cajotas de aerosoles Desde el principio, como les dije en el video anterior Se habían unas ganas de querer, pues de querer ganar O sea, no mames, la neta me mandaba diario inbox Me mandaba capturas de pantallas de como todos sus amigos le iban dando like Esa es la actitud que queremos con todos los que participan en nuestras dinámicas Y esta no va a ser la excepción Aquí les voy a dejar una lista Bueno, mejor dicho, les voy a dejar correr todas las imágenes De los que nos han mandado sus bocetos y sus dibujos Para participar en la dinámica de los plumones La neta es que va a estar bien reñido Como les repito, se ve la evolución de algunos En algunos no tanto, pero no es tanto Porque no le echen ganas, sino porque no llevan tanto tiempo pintando Digo, no va a adquirir la misma experiencia Un güey que lleva pintando 10 años A un güey que lleva pintando pues dos Entonces la evolución no es tan amplia Ni tan grande Llevan más tiempo pintando Pero de igual forma vamos a poner en práctica nuestros conocimientos Y el criterio que creanme que va a ser Lo más, más apegado a la objetividad posible Y por lo demás, bueno pues les repito El juez vamos a dar a conocer al ganador No se despeguen, ya saben Búsquenos en nuestras redes sociales como Grafo1-oficial Yo soy Axios, es Grafo1 Yo espero que les haya quedado claro con el video Más o menos como se hace en 3D De lo contrario, déjenos sus comentarios aquí debajo En la caja de comentarios No dejen de dar like a los videos Compartan para que más bandas una a este canal A esta comunidad Ya saben, yo soy Axios, es Grafo1 Y nos vemos el jueves ¡Suscríbete al canal! Chau!